buenos días espero que estéis todos fenomenal ya que hoy es domingo la cara de dormida tengo y nos vamos esta coseta que veis ahí mi madre y yo te pasé por el monte los domingos o los sábados si no tenemos así intento irme de paseo por el monte junto a verde normal voy por el monte pero paseos más largos porque me gusta mucho la naturaleza andar sobre la naturaleza yo he hecho muchas veces a mí me encanta el deporte que más me gusta es andar pues es el que más más me gusta de hecho eso cuando hice el camino a santiago menos una etapa que hacía mucho calor y no había y no había árboles que se me hizo larga el resto de las que no se me hizo nada larga y hacíamos eso una media de 30 40 kilómetros al día y es que o sea es mi deporte favorito la gente puede ser en bici y otras cosas por el mío es andar 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 soy como fores gum corriendo pues y andando así que nada me dirijo a por mi madre no hay nadie en burgos son las 9 menos 20 de la mañana y no hay nadie claro ayer estaba todo el mundo de cena de navidad porque ayer cuando viene del paseo de jazz está todo a tope todo a tope bueno hoy va a ser el día hoy va a ser el día que yo me cambié las uñas normalmente con las uñas suelo ir a un sitio a que me las hagan pero desde la pandemia me compré el kit y si tengo tiempo sabe compré el kit con la lámpara y todo ya os lo enseñaré y si tengo tiempo la verdad es que me relaja es como un tiempo para mí entonces desde después de la pandemia hay veces que voy y otras veces que me lo hago en casa por ejemplo estas me las hice en casa yo no sé es como que me relaja me relaja y hoy creo creo que voy a tener tiempo y lo voy a grabar y es el momento nunca en mi vida había tenido estas uñas tan largas o sea a mí siempre se me parten de hecho ésta se me ha partido un poquito pero el resto está larguísimo y yo nunca había tenido las uñas tan largas nunca nunca pasa bueno de hecho eso al ser celíaca pues las uñas siempre eran mi debilidad de hecho hasta se me doblaban y os voy a enseñar luego cuando llegue a casa cuando desayune un colágeno que he descubierto que lo compro en amazon es la misma marca donde compro la cúrcuma que me está eso junto con unas vitaminas que también os voy a enseñar es que es una pasada es que es la primera vez que me hago las uñas bueno vale esta lo necesita obvio pero el resto me hago las uñas pero no porque estén rotas porque estas las cascarilla un poquito el esmalte me las hago porque hoy las tengo que hacer y están largas es una pasada una pasada así que nada voy a por mi madre ya suerte ella tiene ganas de salir obviamente porque ayer le saqué a dar su paseo antes sobre las seis y media a las siete estamos en casa cayó en el ocho hasta hoy a las ocho de la mañana que le tengo que despertar yo digo algo por la noche me dice de salir o algo así que nada voy a por mi madre vamos a pasear en este desierto que estará todo el mundo de la saca y nada os grabo y vamos hablando hasta luego un saludo Gracias por ver el video. ¡Hola! ¡Uy, qué pelos! Mirad. Acabamos de venir del paseo, como habéis podido observar. Esa imagen que se ve como tres puntitos blancos correteando y un puntito blanco correteando detrás de ellos, ¡estras! Que hoy ha decidido perseguir corzos. Hemos ido a pasear por el monte y, mira, de primeras he visto un corzo y yo, bueno, vale, digo, no lo he visto, no lo he visto. Digo, bueno, siga lo suyo. Y el nada, iba con mi madre y yo tranquila paseando por el monte y de repente sales ya corriendo. ¡Tres corzos! Además es que se le han quedado mirando como... ¿Qué es eso que viene por ahí? Y era ya sote. Así que en ese vídeo sale ya es así, corriendo detrás de los corzos. Ahora se apega una carrera que ya la habéis visto donde está ahora. Está en su alfombra favorita, la que compré en Ikea, en la entrada durmiendo. Porque... Bueno, se apega una carrera larga, ¿eh? Luego iba cuando... Al principio, cuando hemos ido, no entraba en ningún charco, porque es un poco más tin de aquella forma. Y después ha entrado en todos. Claro, sepe que le quemaban las patitas de tanto correr y ha entrado en todos los charcos. Y hemos dejado el coche al lado de un río y ha entrado en el río y ha salido. O sea, fijaros si estaba el agua fría que ha entrado y ha salido. En fin. Bueno, hoy es domingo. Y los domingos... Un domingo perfecto en mi vida. Bueno, perfecto... Hay algunas cosas que ojalá no tuviera que hacer, pero... Un domingo perfecto en mi vida es este. Básicamente es... Pues eso, me levanto pronto, voy al monte a andar con jazz. Me encanta el monte, ya os lo he dicho antes. Voy yo con mi madre o sola. Luego vengo aquí a casa, desayuno y... Esto que voy a hacer ahora no es que sea un domingo perfecto. Pero... O termino de planchar, que es lo que me toca hacer, que eso no es un domingo perfecto. Y recojo la casa. Recojo la casa... La pongo en orden para la semana. Luego como y... Bueno, pues programo ya lo que viene siendo para la semana que viene. Entonces, hoy digamos que va a ser un día perfecto, salvo por lo de limpiar y planchar. Odio las cosas de casa. O sea, a ver, que si las tengo que hacer, las hago. No tengo ningún problema. De hecho, las hago, ¿no? Pero las odio, porque me parece lo más desagradecido que hay en el planeta Tierra. O sea, planchas... Ah, mira que bien, ya lo tengo todo planchado. Da igual la ropa que te has puesto hoy. De hecho, yo voy... Por cierto, voy con la camiseta del pijama. Porque he venido sudando y me he duchado así deprisa. No me he lavado el pelo, pero me he duchado deprisa y he dicho... Bueno, pues para desayunar me pongo la camiseta del pijama. Y aquí estoy yo con mi camiseta del pijama. Pero eso, básicamente, no me gusta nada. Por eso, porque... Pues eso, ya tengo todo planchado. Y ahora vienes, te duchas, como es mi caso. O ya tengo todo lavado. Te duchas, como es mi caso ahora. Y ahora ya tengo el cestón, pues eso. Pues si la ropa interior, que si las vallas, que si la... La camiseta térmica, que si el jersey. Pues ya está. Ya tengo cosas. Y que odio las cosas de casa. Sí que es cierto que, por ejemplo, cocinar me gusta. Porque me relaja. Pero luego hay otra parte de cocinar que no me gusta una mierda, que es limpiar. O sea... Porque nada, haces cuatro cosas en la cocina. Pero es que cuatro cosas tampoco hace falta que hagas una creme brulee. O sea, haces cuatro cosas y se llena todo de mierda. Y no me gusta nada. El asunto, que voy a desayunar. Voy a hacer mi chía... Con... Con mi café. Mi chía y mi café. Voy a desayunar así tranquilamente durante media hora. Voy a... Durante media hora. Lo que dure. Millas de chía. Que os digo que los primeros videoblogs me oís diciendo... Quinoa. Y me dijo mi prima Sara, no es quinoa. Yo, todo el corazón del mundo, no es quinoa. Es chía. Así que yo me lo hago en este bote y me hago la de la semana. Esta vez, obviamente, se me ha ido un poco la mano. Porque yo no me voy a comer todo esto. Pero... Para mí me es mucho más cómodo. Porque si no, si lo hacía por la noche siguiente, es que nunca... O sea, siempre pasaba alguna desgracia. Que se me olvidaba, básicamente. Así que nada, me he hecho mi base de chía con leche de coco. Tengo hecha esta. Y ahora le he hecho fruta. Tengo que llevar esas copas. A guardar. Ahora le he hecho fruta. Pero no sé qué echarle. Si pera, naranja... Le voy a echar un kiwi porque les tengo así... Justo para pasar hoy. Odio cuando la fruta se pone mala. O sea, lo odio. Por cierto, hoy seguramente me veis sin maquillar. Pero... Porque los domingos suelo aprovechar y no maquillarme. Suelo aprovechar. Pues me lavo la cara, me doy mis mascarillas... No sé. Pero no me suelo maquillar. Dejo que la piel se oxigene. Vaya caracolillo me ha salido ahí. Me ha salido un caracolillo. Bajo. Pues nada, me he hecho el kiwi. Mi perro está muerto. O sea, mi perro está viendo que estoy manejando comida y no se ha acercado. Imaginaros el nivel de mortandad que lleva mi perro encima. Que en condiciones normales ya estaba aquí. Ahora, hagamos algún paseo. Hemos estado ahí una horita. Y él ha dado más que nosotros porque ha puesto a perseguir corzos. Ha decidido que era buena opción. Perseguir un corzo. Ya que es ahí. Ha dicho, venga, esto luego me carmen. Estoy utilizando este que ya os lo he enseñado alguna vez. Utilizo esta. Está buena. Pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar de leer etiquetas. Y luego le he hecho encima mi granola. La que ya os enseñé. Que compro. Que os enseñé otros blogmas. Que compro en Carrefour. Estoy como un poco... Me noto como un poco... Chof. Yo creo que después de hacer deporte... Es como... Me ha dado el bajón. Bueno, y de Jazz. Porque... Jazz... A ver. Yo no tengo problema que mi perro se escape. Ninguno. Porque... A ver, nunca digas nunca, pero... Es muy difícil que mi perro se escape. O sea, yo sé que si voy por el monte y mi perro se echa a correr como hoy... Yo sé que mi perro vuelve. O sea, mi estrés no es porque no vuelva. Y si hay otros perros que igual se desorientan o tal... Mi perro vuelve. Mi perro vuelve. Además que lo que aprendí... Que este verano fue la primera vez que se me escapó así por un... Con un... Con un... Ah, por un corzo. Pero claro, porque el verano pasado no podía salir todavía de casa. No tenía todas las vacunas. Este verano fue el primero que se me escapó. Y lo primero que aprendí... Es que donde se vaya por el corzo... Yo me quedo ahí. Porque el verano pasado... ¿Fue este verano? No, este verano. Este verano sí. Porque este verano... Ah, pues no sé igual. Pero bueno, no era verano todavía. Era primavera. Igual era eso. Mayo, junio. Se me escapó. Y lo que hice fue moverme. En plan, Yas, Yas, a buscarle. Y lo que pasó es que luego Yas... Bajo. O sea, por donde subió, por los corzos. Volvió a bajar. No nos vio. Volvió a subir. No nos vio. Andó. Y entonces el pobre estaba como... Así, ¿eh? Tal cual. ¿Dónde está? ¿Dónde está? De hecho, nos paramos. Mi madre hizo como que iba a andar y el perro... No, no andes. Entonces ahí aprendí. Además hablé con los adiestradores a no moverse. No moverse. No moverse. Entonces yo sé que mi perro vuelve. A ver. Es un perro pastor. No es un perro... Mi perro vuelve. ¿Cuál es mi miedo? Pues que yo que sé, vayas tú paseando por el monte y veas correr un mastín hacia ti. O por ejemplo, hoy había cazadores con perros. Entonces a ver, mi perro de normal con todos los perros más o menos se lleva bien. Pero sí que es cierto que es un perro... Si es un perro pequeño y le gruñe y le ladra, pasa. Pero ya os he dicho alguna vez que si es un perro grande y le gruñe, este entra a gruñir por el hecho de gruñir. O sea, que nunca se han mordido. Es en plan, a ver quién le tiene más grande, ¿sabes? Entonces hay una competencia muy fea. Entonces yo tengo ese miedo. Que se encuentre con un perro que le gruña o le intente morder y este responda. Y yo tengo miedo que mi perro responda. Tengo mucho miedo. O que vayas tú por el monte y te asuste. A ver, morder... La gente siempre dice, no, mi perro no muerde. A ver, es un perro. O sea, a ver, sí, para mí es el perro más bueno del planeta Tierra. Pero es un animal, es un perro. Yo te puedo decir que mi perro no muerde porque a lo mejor haces algo que yo que sé, que se asusta. Y a ver, los perros reaccionan así. Y cuando se asustan, echan boca. Echan boca para marcar. ¿Vale? No son raza peligrosa que los de raza peligrosa con los de raza peligrosa juegan que no veas. Y ni un mal gesto ni nada. Ahora con los pequeños el año llegó a colgar hasta así, de la papada y de la oreja. Que ya se hacía así con la patita, ¿sabes? Que eso sí que deberían de llevar gozana. Entonces el asunto es que a mí me da igual lo que eran los restos de los perros. Yo creo que el mío no responda porque obviamente el mío no va a ser como la mordida de un perro pequeño. El mío cuando muerda va a morder. Entonces esa es mi obsesión cuando se escapa con el monte en plan, por favor, que no se encuentra nadie, por favor, que no se encuentra ningún perro, por favor, que no se... A ver, si se encuentra un perro conocido no va a pasar nada. Pero por ejemplo, por donde vamos, hay un perro que se olfatearon y le intentó echar la boca y a Yas le tiene cruzado. O sea, al otro perro le intentó echar la boca a Yas. Y a Yas le tiene cruzado en plan... Entonces, bueno, ese es mi miedo. Nada más, ¿volver? Siempre vuelve este perro. Habéis visto, es una pegatina. Siempre vuelve. No os preocupéis. No creo que nadie se lleve un mastín para casa. Bueno, sí que es cierto que yo tengo miedo de eso. Que haya un perro, un dueño, yo qué sé, por ejemplo, una persona loca. No tiene otro nombre en el río. Había un perro en el río que cuando ella era pequeño, iba donde él, le mordía, le tiraba... Y nosotros... Nuestro es un mastín, es un cachorro, ahora mismo el tuyo puede, porque era un perro grande. Pero el nuestro va a ser más grande. ¡Ah! La dueña se reía. ¡Ah! ¡Qué gracia, qué gracia, qué gracia! Otro día lo mismo. Por ejemplo, eso. Jugaba muy a lo bruto con otros perros que jugaba a Yas. Entonces, Yas intentaba defender a los perros. Iba el perro contra Yas. Claro, Yas al principio se asustaba. Y a la dueña le hacía muchísima gracia. En plan, ¡qué gracia, qué gracia! ¿Qué pasó? Que Yas creció. Y un día íbamos por el río y Yas creció. Y se acordó del perro machucón, que le había estado haciendo la vida imposible durante tantos meses. Pues fue hacia el perro. No hizo nada, simplemente lo que hizo fue bordearle. Pero la dueña tuvo la maravillosa idea de pegarle con un palo en la cabeza a mi perro. O sea, mi perro lo que hizo es rodearles, ¿vale? Pasa que claro, la grande y tal, pues se asusta. Entonces, lo que hizo fue darle con un palo a mi perro. A un mastín en la cabeza. Mi perro no hizo nada, gracias a Dios. O sea, porque la estupidez humana puede ser muy grande. O sea, si te das con un palo a un perro, muchas probabilidades que el perro se la hacen de ti. Luego el perro es malo. ¿Qué pasó? Mi perro no hizo nada, vino con nosotros, está calmado. ¿Y qué pasó? Pues que durante casi cuatro meses hemos tenido que parar a diestradores privados, o sea, de clases privadas, porque cogió manía a las mujeres. Cogió manía a las mujeres. Entonces, yo qué sé, tú eras un hombre, venías y le acariciabas, no pasaba nada. Aunque no le conocieras nada, se dejó el acariciar. Una mujer te miraba fijamente, te sacabas así los dientes, si no te enterabas, hacía... Y si ya no te enterabas, marcaba el aire. En plan, no, no quiero. Y estuvo, pues ha estado cuatro meses sin que le pudiera tocar a una mujer que no le conociera. Y eso, ahora con clases, con ayuda del adiestrador, y eso, con un entorno controlado, que le vayan tocando, ya sí. Ya, de hecho, chicas que tienen perros que nos llevamos súper bien, que antes le podían tocar de cachorro, no pasaba nada. En esa época no le podían tocar, ahora ya le han vuelto a tocar, el otro día nos encontramos con unas chicas de la veterinaria, de la clínica, que ya le han podido tocar, así que ya vamos, cuidado. Pero vamos, personas del mundo, no deis nunca un perro con un palo en la cabeza, porque lo que menos puede pasar es lo que nos ha pasado a nosotros, que le traumaticéis. O sea, cuando lo vimos dijimos, pero estás loca. O sea, simplemente están siendo perros, o sea, que es que ni se mordieron ni nada, se gruñían. Ya está, tú con toda la calma del mundo, quitas a tu perro, lo pasaba el nuestro, el suyo iba suelto, el nuestro iba suelto, y estaban así ruñéndose. Entonces nosotros tardamos un poquito más, y fue la señora, se puso en medio, y le dio con un palo en la cabeza. Y luego otro día, ¿qué pasó? Pues que ya se lo lió, se salió y le persiguió hasta su casa. Y lo mismo, no le hizo nada, simplemente le rodeó. Pero yo entiendo que acojone, pero es que tampoco la señora lo gestionó bien. Así que nosotros hemos decidido ya no ir más por ahí. No, porque al final, yo puedo controlar cómo va mi perro, pero no puedo controlar cómo nos llevan los demás. Y como yo tampoco es que me fie al 100%, a lo que os decía, tu perro es... A veces es que me dicen, ay, tu perro es bueno, define bueno. Conmigo sí. Yo no entiendo a la gente que dice, no, no, tranquila, que no muerde. Bueno, bueno, es un animal. Ni los seres humanos. No puedes decir nunca, no, no, este ser humano no bebe. No, no, este ser humano nunca se cabrea. Pues ni nosotros lo podemos decir, imagínate un perro. Pobrecillos, hay que liberarles de ciertas presiones. Voy a desayunar. Bueno, pues voy a proceder con hacerme las uñas. Mira, esto es lo que os conté que tenía... Que tengo en casa. Que son, bueno, pintauñas de diferentes colores. Sobre todo los tengo claritos. Aquí está, uno de estos es el que me puse... Esta marca que tengo puesto. Que es... No sé si es este. A ver, voy a dejarlo aquí. No sé si es uno de estos el que tengo puesto. Mira, no, no es este. Pero bueno, es uno de estos. Es este. Es este, que es de esta marca. A ver. Me ha maniado, os estoy dando ya la cámara. Ahí, que no se ve. Cojón. Elite 99 y es el 1538. Que no sé si se ve o no se ve. Pero bueno, os lo digo. Entonces, esto es lo que yo me compré hace... Os lo digo, hace dos años. Tengo aquí todas mis herramientas. El corta cutículas. Este. Este también. La lima. Todo. Hasta tengo el... El pH este, que me lo he hecho antes de echarme. El top coat. Y base coat. Que son... De esta marca, que es la misma marca. De los pintauñas. Bueno, que os he enseñado. Os he enseñado en un vídeo. Que, bueno, ahora les voy a enseñar mejor. Uy, que uña tengo. Y es que tengo las manos. O sea, necesitan ayuda urgentemente. Y aquí tengo todo lo que viene siendo... Mi cacharrería. Vale. Esto, no sé cómo se llama. Y luego esta es la lámpara que yo utilizo. Que a mí me va muy bien. Muy, muy bien. Y ya os digo que llevo ya dos años con ella. Así que, nada. Y creo que hoy... Estos son los que os dije que venían. Este es el que tengo los dedos de los pies. Este es en dorado. Este es en... Verde. Un poquito más verde. Rojo. Un poquito más marroncito. Y azul. No sé. Estoy entre ponerme este. Así ir con lo mismo de los dedos de los pies. Creo que me voy a poner este. Este. Estoy entre este y este. Pero creo que me voy a poner este. Porque justo en Nochevieja, justo si me las hago hoy, me las puedo quitar en Nochevieja. Y ya en Nochevieja me pongo uno de estos más oscuritos. No sé si este o este o este. Sí. Creo que me voy a poner este. Así que nada. Voy a deshacer este desastre. Bueno, desastre no. Voy a quitarme esto. Y nos vemos en un ratito con las uñas hechas. Gracias. 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 Uñas hechas. Uñas hechas. La verdad que me encantan. Joder. Y no sé por qué hoy no enfoca esto. A ver. Ay, ay, ay. Enfoca. Ahí. Estas son mis uñas. Ya sabéis que depende de la luz que les dé. Mira, aquí dicen más grises. O más así, sí. Más grises. Porque son en purpurina plata. Aquí dicen más grises. Y si les da así la luz, pues dicen más plata diamante. Me encantan. Me encantan mis uñas nuevas. Me encantan. Sí, aquí. Las veis mejor. Más plata. O si les da la luz más directamente. A ver si aquí les da la luz más directamente. ¿Veis el cambio? Son más diamante. Pues nada. Uñas. Listas pa' Navidad. Hola. Ya está. Mirad mis uñas. No las veis. Ya está la casa recogida. Ya está Beetlejuice. ¿Lo veis? Y nada. Ha sido recoger la casa. Comer. Me he sentado un poquito a leer. Ay, coña. Me he sentado un poquito a leer. Que os voy a enseñar el libro que estoy leyendo. Y me he hecho mis uñas maravillosas. Súper festivas. Súper festivas. Me encantan. Ha jugado con las de los pies. Y nada. Nos vamos. Uy, esperad. Se ha caído esto aquí. Nos vamos a hora de paseo. Porque las tengo a Jazz. Que ha estado durmiendo hasta ahora. Bueno, también me he hecho las cejas. Tampoco me he hecho mucho. La verdad me he quitado. Porque los voy a dejar crecer. Y es que os he dicho que os iba a enseñar. Las gominolas. Que me estoy tomando. Para el pelo y las uñas. Y el colágeno. Pasa que el colágeno me he dado cuenta. Ay, es que me voy a hacer nada de vuelta. Colágeno me he dado cuenta que lo he metido aquí. Entonces os voy a poner aquí una foto. Es de Thinking Food. Es... Thinking Food? ¿Por qué siempre me sale? Ha habido en un blog también. Que os he hablado de Thinking Food. Bueno. Es igual. Es de la misma marca. Del que tomo la cúrcuma. ¿Vale? Mirad. Ya se nos vamos. Voy a explicar una cosita. Es de la misma marca que compro la... Ah, todavía tengo cúrcuma. De la que compro... Uy. Que compro la cúrcuma. ¿Vale? Es de la misma marca. De todas formas os lo voy a poner aquí. Que se llama Alpha Food. ¿Vale? Bueno. Yo antes cogía uno. Les hay sabor vainilla. Sabor chocolate. Este ahora es sabor frambuesa. Y lo disuelvo en agua caliente. Y luego le echo dos hielitos. Y yo me lo tomo como... Como refresco. La verdad que está muy muy bueno. Pero también utilizo el de vainilla. Que me lo he echado en el café por las mañanas. El de chocolate. Bueno, tenéis muchos sabores. Y de verdad que esto a mí me ha cambiado. Y luego llevo... Ya este es el segundo mes que llevo con esto. Estas vitaminas. También. Esta marca tiene muchísimas vitaminas. Y bueno, ha sido bastante premiada. Aquí veis el premio. Yo que sé. Tiene muchas vitaminas. Luego también tiene ayuda a quemar grasa. No sé. Tiene muchas. Entra en la web. Esta es del pelo. ¿Vale? Y tiene biotina. Vitamina B6. Y zinc. Que es justo lo que yo necesito. Y yo la B6. En los últimos análisis me dio bajita. Y consulté con mi médico. Y me dijo. Sí. La has puesto mal perfectísimamente. Y de verdad que... Bueno, ya os conté que cuando yo tuve COVID. Tuve un problema de pelo. Que se me cayó muchísimo. Muchísimo pelo. Y bueno. Ya lo había recuperado. Pero por aquí adelante. Como que no tenía mi espesor. Y se me veía un poco el cuero cabelludo. Y me están saliendo. Pelitos nuevos. Este por ejemplo es uno. Me está saliendo así. Pelitos nuevos. Y ya os digo que las uñas. Es que es de las pocas veces en mi vida. Que me las he tenido que limar. Porque me habían crecido. Y no tengo ninguna rota. O sea. Es de las pocas veces en mi vida. Que tengo más o menos las uñas decentes. Así que. Nada. Son gominolas. Yo me tomo dos por la mañana. Así en formato estrella. ¡Uh! Ya me tomo una menos por la mañana. Ahora la rescato. Me tomo dos por la mañana. Y ya os digo que. Bueno. Pues no. No la rescato. Tengo que salir de su fondo. De mal. Me tomo dos por la mañana. Y ya os digo que. Que van muy. Muy. Muy bien. Así que. Ya os lo he enseñado. Me voy a coger. ¿La cerraréis? Me voy a coger al perrete. No sé dónde he dejado los calcetines. Ya os lo he dejado los calcetines. ¿Dónde? Este ha estado todo el día durmiendo. Básicamente. Voy a ponerme aquí los calcetines. Ha estado todo el día durmiendo. Después de lo del corzo. Mira que guay. Tengo aquí como un faldón de espumillón. Después de lo del corzo. O sea. En esta alfombra. Se ha hecho un siestón. La que hice bien. En comprar esta alfombra de Ikea. ¿Verdad ya? ¿Verdad ya? ¿Qué? ¿Los vamos a la calle? Sí. Parece que sí. Que tiene ganas ir a la calle. Así que nada. Bueno. Ahora se acaba mediodía. Aprovechando que no llueve. Aprovechando que no llueve. Me voy a poner estas botas. De Gess. Que estas botas me las... Ay que mono queda así en el espumillo. Y mis uñas. Estas botas me las compré... Iba a decir en Holanda. No estoy bien. Estas botas me las compré... En... En Nueva York. Las tengo que lavar. Por cierto. Y... Las compré en un outlet. En New Jersey. Cruzamos... De Manhattan. A New Jersey. En el típico ferry este. Que es gratuito. Y había una... Y... Se está peleando. Se está peleando con una cosa de las salchichas. Y me las puse. Y me las compré. Y la verdad que son maravilla. Porque... No es que sean impermeables. 100% como las que llevaba esta mañana. Que son las Panama. Las del monte. Pero bueno. Oye que si da un chaparrón. Se aguanta. Mira os voy a enseñar lo que llevo puesto. No os esperéis nada lujoso ni glamuroso. Hoy voy cómoda total. Con... Mirad. Mi espejo nuevo. Mirad mi espejo nuevo. Este pociño de aquí. Siempre tengo lleno de agua. Y le he hecho unas esencias. Así que... Mi espejo nuevo. Que orgullosa estoy. Vale. El asunto. Llevo este vestido. Que creo que es de... Estradivarius. Si no recuerdo mal. Le hace... No sé si dos temporadas. Hoy me pongo al guanchito. Con las medias. Y estas botas. Y el perro. ¿Yas? ¿Nos vamos? ¿Yas? ¿Nos vamos a la calle? Me dice pero por qué. ¿Nos vamos a la calle loco? ¿Nos vamos? Ya me ha puesto el culo en popa. Es más facilón. ¿Nos vamos a la calle? ¿Nos vamos a la calle? ¿Sí? El rabo. ¡Hala! ¿Vámonos a la calle? Parece que sí. Parece que sí que tiene ganas de irnos a la calle. Así que nos vamos a dar un pasete. La verdad que ha sido un domingo muy relax. Menos lo de... A ver si esto no funciona el trípodo. Menos... Uy, pues no. ¿Ya has? ¿Qué haces con eso? Menos lo de plancha. Que eso no ha sido de domingo relax. Odio planchar. Es que lo odio. O sea, es que no sé por qué están nuestras vidas, ¿verdad? ¿Yas? Poder planchar. ¿Por qué están nuestras vidas? ¿No se lo puede explicar? ¿No, verdad? Sí. Ya sabes que nos vamos, ¿ves? Me llevo este abrigo, que es el que me regaló mi madre. Aquí está Yas, que ha visto que ya tenía las chuches en la bolsa de chuches. Y ha dicho, ostras, que se sale, que se sale, que se sale, que se sale, ¿verdad, Yas? Parece que ahora sí que tiene ganas. Mirad, os voy a enseñar una cosa que me ha regalado la madre de Dani. Es artificial, ¿eh? Pero es muérdago. Y me ha dicho, lo tenéis que poner con un lazo rojo. Y aquí estamos, con un lazo rojo en la puerta. No tenía otro sitio donde ponerlo en la puerta y he dicho, pues yo creo que ahí puede quedar bien. Ahora, pues ya estamos enteramente de Navidad. No sé si funciona igual el artificial que el natural. Pero bueno, lo vamos a intentar. ¿Verdad, Yas? ¿Vienes? ¡Verdad, Yas! Tiene todo esto lleno de hierba y paja, no sé. Persiguiendo a los corzos no sé qué le ha pasado. Pero, ay, que no entra, hijo. Se ha rebozado con todo. El tío, cómo corría, ¿eh? La verdad que las cosas como son. Para ser más tío, esto es cuando eramos pequeños era como... Ah, si se echa a correr, le cogemos. Para ser más tío, el tío es súper ágil. Súper ágil. Súper ágil. Llevamos eso. Llevamos esta bolsita. Llevamos el móvil, no sabemos dónde le llevamos. ¿Verdad? ¿Dónde está el móvil, Yas? Vamos a dar 300 vueltas porque no encontramos el móvil. Móvil. ¿Aquí? ¡Oh! Mucho daño. Y nada, nos vamos. Vamos a coger... Bueno, es que mirad, esta mañana... No sé si lo veis cómo está de guarro. Tengo que grabar. Que con Yas, ¿verdad? Es difícil tener algo limpio. Pues nada, nos vamos de paseo con Yas Hotel. Y nada, luego vendremos. Cenaremos seguramente ensaladita. Y a dormir, que mañana es lunes. Hoy no me ha dado tiempo a estructurar un poco la semana, pero es cierto que ya la tengo estructurada. Porque básicamente es la última semana de videoblogs y la tengo estructurada. Así que tampoco he tenido que organizar mucho. Pero bueno, esta semana... Vaya cara, estoy intentando que haya buena luz, pero no. Esta semana, de todas formas, haremos un videoblog porque esta semana toca programar el contenido de 2023. No me lo puedo creer que ya vaya a ser 23. Qué ganas tengo, por Dios. En fin, nos vemos de paseo. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!